Lo concreto es que esta paparruchada la dejamos para dentro de un ratito, tenemos tiempo hasta las 4 de la tarde. Vamos a saludar al señor Tony Arrigui, nuestro cuervólogo de ley. ¿Cómo le va? El secretario de deportes, Alejandro. Ahí está. Y a Enrique Lombardi por la invitación. La verdad que cuando nos comentaron la posibilidad de compartir... Que diga la conferencia, esta es la conferencia que los dirigentes de San Lorenzo y los estudiantes están realizando en La Plata. Es el presidente de San Lorenzo, Matías Lámez, el que habla. Allí está Tony Arrigui. Un marco inmejorable como lo es este estadio. Así que desde el lado de San Lorenzo agradecerles la invitación. Decirles que consideramos que era el marco ideal para terminar esta gira que estamos emprendiendo por todo el país. Sabemos que hay muchos hinchas de San Lorenzo, tanto en la ciudad de La Plata como en toda la provincia de Buenos Aires. Así que, como bien dijo Alejandro, esperemos que sea un buen partido y que tengamos mucho público. Gracias, presidente. Ahora le pedimos al presidente de estudiantes también, al arquitecto Enrique Lombardi, unas palabras. Bueno, nosotros nos sentimos locales acá porque somos locales. Pero creo que es importante seguir agradeciendo el apoyo que nos da tanto el gobierno de la provincia, a través de su gobernador, Daniel Scioli. Y Alejandro, que además compartimos horas en la fundación. Y sabemos del esfuerzo que hacen ustedes para que este estadio esté siempre impecable, esté con los campos de juego, que sabemos el esfuerzo que significa. Que en una época, ¿no es cierto?, se abrían interrogantes y hoy creo que esos interrogantes, por suerte, han quedado superados. Y no me cabe ninguna duda que además es el mejor campo de juego de la República Argentina. Me consta porque además en mi tarea profesional todos me piden y averigüen quiénes son los que hacen este campo de juego. Y bueno, agradecemos también a la empresa que tanto esfuerzo realiza para que esto esté impecable. Bueno, la verdad muy contentos de este partido, amistoso por varias razones. Una, bueno, como decía Matías, una institución amiga, como es San Lorenzo, en una época, bueno, que Matías o era muy chiquitito o no había nacido con los matadores. Pero yo me acuerdo en donde esas disputas, sobre todo en el año 68, 67, bueno, cuando salió un campeón San Lorenzo. Bueno, se ha generado una historia entre estudiantes y San Lorenzo también de aspectos competitivos muy interesantes. Que ojalá vuelvan a estar otra vez en el tapete con este partido, que seguramente no va a ser el único, ¿cierto? En el futuro estamos pensando hacer cosas en común y por supuesto siempre acompañados por la Secretaría de Deportes. Así que bueno, nada más agradecer la presencia de todos y esperar que el partido se vea como dijo Alejandro. Seguramente va a haber mucha gente, eso esperamos, porque también va a servir para la economía de los clubes, ¿cierto? Este apoyo para nosotros también en nuestros emprendimientos y seguramente San Lorenzo, que está también con desafíos análogos a los nuestros, sabrán valorar ese ingreso. Bueno, muchas gracias y bueno, muy contentos por este que seguramente va a ser el primero de muchos eventos que se realicen acá en el estadio fuera de la temporada anual futbolística. Gracias, Presidente. Queríamos también anunciar que antes de dar comienzo a la serie de preguntas, se va a formalizar el acuerdo, se firmará el acta activa para este partido amistoso desarrollarse el primero de febrero. Con la firma de los presidentes, el acuerdo de ambas instituciones, Si quieren los periodistas hacer algunas preguntas, respectivo. ¿Qué tal? Acá Juan Pablo Ferrari del diario. Hoy voy a aprovechar la oportunidad para preguntarle a Alejandro Rodríguez, Secretario de Deportes, siempre en el comienzo de cada temporada futbolística. En los últimos años la gente de estudiantes se preguntaba si iba a tener la posibilidad de contar con el estadio en plenitud durante todo el torneo. ¿La provincia lo puede garantizar esto? El estadio tiene, los dos clubes de La Plata tienen prioridad para el uso del estadio. Cuando en alguna oportunidad, por la causa que fuere, por la organización de otro evento, por tareas de mantenimiento, fuera siempre, y acá aquí que este testigo, siempre fue de manera acordada. Yo entiendo, obviamente, que estudiantes tienen especial interés en jugar en este estadio, y para nosotros eso es motivo de mucho orgullo. Así que la garantía dependerá también del cronograma que tengamos este año, que todavía no lo tenemos cerrado, pero la prioridad siempre es para los clubes de La Plata. Para cualquiera que quiera preguntar, estamos en vivo para Estudio Fútbol por TIC, que quiera responder, perdón. ¿El partido se sabe si está confirmado, si va a ser con público o visitante? Sí, 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 es con los dos públicos. Por eso decía bien Enrique que esperamos mucho público, sobre todo porque la recordación tanto para San Lorenzo como para estudiantes es un ingreso muy importante. Va a ser con parcialidad de ambos equipos, sí. ¿Y será el último amistoso de las dos instituciones? ¿Antes del campeonato? De San Lorenzo, sí. En nuestro principio, sí, pero nunca se sabe en función, ¿cierto? Pero desde el punto de vista oficial, un amistoso con característica oficial, seguramente sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes y nos vemos en el partido amistoso. Muchas gracias por la presencia. Gracias. Bueno, el presidente de San Lorenzo, el presidente de Estudiantes de la Plata, también el secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, todos allí dándole marco, el abrazo final entre los dirigentes a este partido amistoso, una semana antes del inicio del campeonato entre Estudiantes y San Lorenzo. Van a posar con las camisetas. Le damos la bienvenida ahora sí formalmente al señor Tony Arrigui. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Los saludo muy bien, ahora me escuchan bien. Bueno, primero decir que fue oficializado aquí en la presentación el partido que se va a disputar el viernes primero de febrero aquí en el estadio Ciudad de la Plata entre Estudiantes y San Lorenzo. Partido que va a jugar con público visitante. Ya obviamente serán informados en su momento cuando estén en venta las entradas y será obviamente de San Lorenzo el último partido antes del comienzo del campeonato.